Esta es mi ruta, La Habana, Cuba. Para ir a La Habana, Cuba, primero tienes que, si estás obviamente en cualquier parte del mundo, como único llegas a Cuba, es en avión, porque es una isla en el medio del mar. Entonces vas a tener que montarte en un avión, ya sea la aerolínea que te guste o en la que más te sientas cómodo, montas, llegas al aeropuerto de La Habana, cuando salgas tienes que montarte obligado, no puedes agarrar un taxi de turismo ni nada de eso, tienes que agarrar un taxi de Cuba, porque son todos los carros antiguos, los carros que nunca tuvimos la oportunidad de manejar porque eran en los años 40, esos son los carros que ahora son los taxis en Cuba de la gente que vive en Cuba. Entonces tienes que montarte en un carro antiguo, vas a La Habana, paseas por toda La Habana vieja, por toda La Habana lo más que puedas para que conozcas lo que era la vida 60 años atrás, porque está paralizada, literalmente. Luego, cuando tengas hambre, te recomiendo comer ropa vieja, es una comida que nos define mucho a los cubanos, y tienes que ir a la buegita del medio a tomarte unos mojitos. Luego, si puedes, pasa por un lugar que se llama Cojima, que fue un lugar que yo crecí, es un lugar de pesca donde también vivió Hemingway, y de ahí si puede, entonces, cuando regresen, me traen, aquí a mí me pueden traer una cosa que yo amo mucho, obviamente, de Cuba, es a un tío que me queda por allá regado, lo agarran y me lo traen para acá. Hola, soy William Levy, Renzo y María, besos a María, abrazos a Renzo, gracias por todo, los quiero hermano.